Vamos a aprovechar este vídeo para hablar del déficit de vitamina D y la insuficiencia de vitamina D y explicar la razón y el motivo que está detrás de todo esto. Veréis, la vitamina D que a nosotros nos miran en la sangre, que sale reflejada en las analíticas como 25OH vitamina D, es la reserva que tenemos en la sangre, en nuestro reservorio. Esta forma de vitamina D luego tiene que sufrir una segunda hidroxilación a nivel renal, que es la conocida calcitriol o vitamina D activa. Esta vitamina D también se puede medir, lo que pasa es que como tiene una vella media muy pequeña, de 20-30 minutos, normalmente no es un valor fiable y representativo de si la persona tiene insuficiencia o déficit de vitamina D. Entonces, siempre se mide la 25OH vitamina D, que es el calcifidiol o calcidiol. Esta forma de vitamina D, calcidiol o calcifidiol, no es la que nosotros obtenemos a través de la alimentación o la que sintetiza mi piel cuando inciden en ella los rayos del sol o la que toma a través de los suplementos. Esa forma de vitamina D es la conocida como vitamina D3 o colecalciferol, calciferol o también erogosterol de fuentes vegetales. Esta vitamina D a mí no sirve de nada hasta que el hígado la transforma en calciferiol. Entonces, el problema de hoy en día, en países con muchas horas de sol como España, que haya tanto déficit de insuficiencia de vitamina D, es porque el problema está en el hígado, ¿de acuerdo? ¿Por qué mi hígado no está transformando bien la vitamina D? Pues vamos a exponer algunas razones. Una de ellas es por consumo de fármacos que están inhibiendo la familia del acitocromo P450, en específico la subfamilia CIP27 y CIP2R, que están involucradas en la hidroxilación de la vitamina D. ¿Qué fármacos actúan a este nivel inhibiendo este grupo de enzimas? Tenemos el alodipino, niferipino, el candesartán... Tendríamos también luego a los grandes inhibidores de la familia citocromo P450 y que también son sustratos de esta enzima y la mantienen mucho tiempo ocupada trabajando. Antidepresivos, antipsicóticos, antihistamínicos, antidepresivos atípicos, algunos antiinflamatorios... Todo esto, también podremos meter aquí a los fármacos que aumentan la producción de ácidos biliares, que aquí también trabaja la subfamilia CIP27, benzodiazepinas, anticonvulsivantes... Al final, tu hígado está ocupado trabajando. Y no sintetizando vitamina D. Otra razón, abuso de bebidas alcohólicas, tabaquismo... Tendríamos también insomnio. Te lo dice un servidor, que yo por culpa del insomnio he tenido insuficiencia con vitamina D. Puede ser también sobrepeso y obesidad. El sobrepeso y la obesidad reduce la unión de la vitamina D con la proteína que transporta vitamina D por la sangre. Y llega menos cantidad al hígado. Por eso, yo recomiendo el hidroferol cuando hay un déficit. Es decir, cuando tú tienes la vitamina D por debajo de 20 nanomoles, hay que tomar hidroferol para corregirlo inmediatamente. Yo sé que aún ni empezarán. ¿No será mejor tomar el sol o suplementarnos o aumentar el consumo de vitamina D con la alimentación? Sí, pero si te ha formado mal la vitamina D, no te vale. Y ese déficit se tiene que corregir inmediatamente. Y especialmente si sufres de enfermedades autoinmunes. Tienes que tomar una medida de urgencia.